suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos bueno buenas por decir algo se confirma lo peor referente a lesión que sufrió Gaby ayer con España en el partido ante Georgia y este es el comunicado oficial del Barça sobre la grave lesión de Gaby vamos a por ello pues bien se confirman los peores presagios el FC Barcelona ha anunciado este lunes que Gaby sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco como suele ser habitual en estos casos el club azulgrana no ha especificado el tiempo de baja que permanecerá el futbolista de los palacios y vía franca las primeras estimaciones sin embargo dejan muy claro que el verano se perderá lo que resta de temporada de clubs además de la Eurocopa y los juegos olímpicos estará alrededor de unos ocho meses de baja en los próximos días se someterá a tratamiento quirúrgico al finalizar la intervención se facilitará un nuevo parte médico ha informado el Barça en su nota informativa pues bien antes del partido de ayer ante Georgia un periodista de un medio culé ha preguntado a de la fuente si va a dar descanso a Gaby y esta fue la respuesta de de la fuente vamos a escucharlo el diario sport yo le quería preguntar por Gaby que ha participado en los 26 partidos desde que debutó hace dos años en la de la Nations League no sé si mañana puede ser uno de los que descanse o le gustaría pues que pueda seguir con esta racha tan bonita Gaby es hiperactivo Gaby no quiere parar nunca sin hay más que verla entrenada si es que esta tiene una energía por eso juega tanto y también yo ayer les comentaba a algunos jugadores y a permitirme que haga esta esta profesión así en alto los buenos jugadores no descansan nunca o sea los buenos jugadores siempre han tenido cuando terminan las ligas en junio jugaban la Eurocopa la la liga de la Copa de América Mundiales Juegos Olímpicos es que los buenos jugadores son buenos jugadores especiales por eso porque seguramente ese ritmo solo pueden aguantar los que son muy buenos y Dani y perdón y Gaby pues entendió que también hay que dosificar esos esfuerzos pero como cualquier otro futbolista cuando eres más joven es un un detalle también más importante lo que pasa que Dani soy súper dotado físicamente para otro futbolista seguramente aguantar ese ritmo pues no podría hacerlo pero Gaby sí todavía de todas formas estamos fijaros estamos en noviembre y parece que estamos en otras circunstancias de esta reflexión este análisis lo hubiéramos hecho en mayo en junio cuando se va a jugar la Copa y estamos todavía en noviembre ¿no? o sea quiero decir que todavía es una época en que los futbolistas tienen frescura entonces vamos a aprovechar a los buenos jugadores mañana valoraremos quiénes son los mejores para el partido de mañana queremos ganarlo y queremos ganarlo insisto dejando una muy buena sensación hiperactivo ¿no? hiperactivo vamos a escuchar lo que dijo de la fuente después de la grave lesión de Gaby vamos a por ello hola buenas noches entiendo todo ahora mismo entiendo todo Alfredo yo sé que es un momento muy difícil muy duro para el fútbol para el jugador especialmente para el fútbol club Barcelona pero también para la reacción española de fútbol la selección todos sus compañeros para mí y he dicho de corazón igual que todos el vestuario parecía que habíamos perdido o sea estábamos destrozados estamos destrozados ¿qué pasa? que el fútbol tiene estas cosas ayer hablábamos precisamente de Gaby y suceden estas circunstancias desgraciadamente no sé por qué se da así lo sé en el sentido de que el fútbol es una actividad de riesgo y esta es la parte fea del fútbol son incontrolables y lo lamento por el jugador muchísimo todo sí 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 que yo recuerde desde luego creo que es el momento más duro el más amargo el es la impotencia de un futbolista sí 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 es el marco sí ni pienso en la Eurocopa sinceramente con todo el respeto a todo lo que significa para el fútbol y para España ni en los juegos ni nada que se le parezca solo pienso en la salud del futbolista en que vamos a ver mañana Dios quiera que sea menos de lo que parece y que sea otro tipo de lesión aunque es difícil pero es improbable después de las primeras exploraciones y solo me inquieta y me preocupa eso de verdad nada más joder pues que lo sentimos en el alma que lo sentimos en el alma que estamos rotos y lo sentimos igualmente que ellos seguro que lo sentimos mucho muy bien muchas gracias a todos sí venga muchas gracias no me creo nada de este señor no me creo nada de lo que está diciendo es más en mi opinión está fingiendo está actuando porque si de verdad al importar a Gaby le hubiera dado descanso ayer y no le hubiera reventado como lo reventó ayer en un partido que no hacía falta que jugase Gaby se ha cargado la carrera de un futbolista se la ha cargado vete a saber cómo vuelve Gaby la próxima temporada vete a saber y si no fijaos lo que pasó con Ansu Fati que no levanta cabeza desde su grave lesión no ha podido recuperar su nivel es más el Barça tiene un cabreo monumental con este señor con de la fuente si tiene dignidad de verdad debería presentar su dimisión hoy mismo hoy mismo debe presentar su dimisión pues bien seguimos con la última actualidad referente a lesión de Gaby esta es la millonada que tendrá que pagar la FIFA por la lesión del canterano vamos a por ello a partir del 16 de diciembre cuando se cumplirán los 18 días de baja de la azulgrana por la lesión con España la FIFA tendrá que pagar al Barça por cada día de baja cada día percibirá en torno a los 21.000 euros y el máximo anual será de 80 millones de euros también el Barça podrá utilizar el 80% de la ficha de Gaby para fichar y ahora vamos con el temazo principal, bombazo de última hora el Barça ficha por sorpresa al sustituto de Gaby y es nada más y nada menos, atención, que el mejor centrocampista del mundial sub-17 el internacional alemán que juega en el filial Noah Drabik una fuente deportiva muy importante y cercana al club informa que la dirección deportiva ve a Noah Drabik como el mejor sustituto para Gaby tiene unas cualidades físicas y técnicas brutales la está rompiendo en el mundial y obviamente no le va a costar nada al Barcelona la misma fuente asegura que el club también se está planteando la vuelta de Pablo Torre para enero no para sustituir obviamente a Gaby sino para ayudar más al equipo eso sí, el club va a ir a por un pivote en el próximo mercado invernal aprovechando las ventajas económicas que va a tener por la grave lesión de Gaby esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones pronta recuperación para nuestro crack Gaby y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!